Vamos con Jimmy Chinchay al Congreso de la República. Así es, Mario, estamos aquí en el Congreso de la República, la Ministra de la Mujer ha participado en un evento en homenaje a la familia Tausen, y bueno, precisamente un homenaje que ha participado usted. Sí, efectivamente, hoy día estamos celebrando 100 años del nacimiento de Andrés Tausen, un demócrata que en la Constitución del 79 luchó también porque se consigne la igualdad entre los sexos y ha dejado una herencia democrática que creo que hombres y mujeres del país debemos saludar. En la Escuela de Cámaras hablábamos sobre este accidente que ocurrió en provincia y que los sectores están enviando, el Ministro de Salud está viajando hacia allá. Efectivamente, en horas de la mañana hemos conocido este terrible accidente y la Premier y todos los sectores estamos tratando de contribuir, el Ministro de Salud está haciéndose presente desde horas muy tempranas, el Ministro del Interior también está apoyando y nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estamos acercándonos al hospital para poder apoyar a las familias. ¿Se ha promulgado la ley para poder extender el periodo de lactancia para las mujeres que ganan luz? Efectivamente, nosotros saludamos, este ha sido un esfuerzo tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo de promulgar este convenio que lo que hace es reconocer la importancia del periodo de gestación y el nacimiento como una responsabilidad social que nuestra sociedad tiene que reconocer y por eso extender el periodo de descanso, ese bienestar de tanto la mujer como del niño que está naciendo. Ministro, una consulta respecto a este tema del último pasajero, ¿hay algunos centros de educación superior que están auspiciando este programa, indirectamente estas prácticas? ¿Qué mensaje le mandaría a usted? Bueno, nosotros queremos saludar el hecho de que haya una competencia y preguntas de conocimiento, creo que esto es válido, es saludable, sin embargo, también debemos apelar a una reflexión cuando se exponen algunas prácticas que no son correctas, especialmente yo quiero hacer énfasis en que estamos frente a un grupo de adolescentes y en la adolescencia ser parte de un grupo y tener una respuesta del grupo es muy importante, entonces cuando se ponen estas pruebas hay una presión a las y los adolescentes que no tendrían que darse porque recordemos que ellos están en formación, entonces yo invito a que reforcemos la parte de competencia y conocimiento y ese tipo, esos otros tipos de prácticas podamos eliminarlas. ¿Usted le parece que no es nada grave como han dicho los conductores? No, lo que yo estoy diciendo es que el programa en su conjunto tiene una parte que fortalece la competencia en términos de conocimiento y esto es positivo para quienes están estudiando. Estas otras prácticas que ponen en riesgo la integridad o la salud son prácticas que deben ser erradicadas porque cuando son adolescentes, como digo, son personas que obedecen también a la presión del grupo y acá un mensaje a las y los adolescentes, cuando haya algo que pueda afectar contra su integridad, contra su salud, no tienen por qué obedecer o sentirse presionados por el grupo. Pero dentro de ese programa o en cualquier otra circunstancia debemos sobre todo proteger nuestra integridad y nuestra salud. ¿El Parlamento ha hecho una invocación para que este programa de alguna manera pueda tomar a los padres? Nosotros nos aunamos a esta invocación de la Presidenta del Congreso porque es un tema en donde todos debemos reflexionar. Hay una responsabilidad de los padres y madres de familia que han estado dando presentes, se han estado dando consentimiento a ellos, pero además prevenir a las adolescentes que cualquier tipo de prácticas de ese tipo tiene que ser rechazada por ellas y por ellos mismos. Palabra de la Ministra de la Mujer, Mario. Bien. Sobre la censura, queríamos saber también, Jimmy, a Najara. Correcto, correcto, Mario, se lo vamos a plantear. Antes de terminar, Ministra, la Presidenta del Congreso ha anunciado que el día lunes es ya el día donde se va a debatir y votar la moción de censura a Najara. ¿Le preocupa a usted ese tema? Bueno, nosotros como parte del gabinete estamos repaldando a la Premier. Creemos que las decisiones ya han sido tomadas desde el ámbito del Poder Ejecutivo, pero es el espacio del Congreso en donde se va a debatir y nosotros somos respetuosos también de ese ámbito. ¿De la decisión, lo que se pueda venir? De hecho, nosotros tenemos confianza en cómo la Premier está conduciendo a su gabinete y cómo está tomando medidas precisas en relación con esa problemática. El debate y la decisión que toma el Congreso, nosotros también seremos respetuosos. ¿Y la relación también de la población, de quienes han sido reglados? ¿Eso también no me lo preocupa a usted? Por supuesto, y la Premier ya ha condenado y ha rechazado estas malas prácticas y nosotros como parte de su gabinete también lo hacemos. Creemos que es una práctica que tiene que ser erradicada y por eso es que se han tomado las decisiones de las instituciones correspondientes. ¿Tiene impuesto una censura al gabinete por ese tema? Nosotros estamos respaldando la gestión de la Premier y como ella ha manifestado, en su gestión se están tomando decisiones. Tenemos la confianza de que por bien del país y por la estabilidad también podamos tener tiempo para ejecutar lo que nos corresponde en los sectores. Muchas gracias. Gracias. Palabras de la Ministra de la Mujer. Ahora sí, Mario, tocando el tema de la moción de censura a la Presidenta del Consejo de Ministros. Mario. Muchas gracias a nuestro compañero Jimmy Chinchay entonces por esa información.